¡Cabo! ¡Cabo! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡El otro no monstruo que lo cae en agua ahora mismo! ¡Álvaro! ¡Miren al cabo! ¡Miren al cabo! ¡Cabo! ¡Miren al cabo! ¡Miren! Ya su pón eje ¿U あlvo? ¡Lavo! 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 ¡Chara jenote el niño de Allenguaí! ¡Miren que adiame, señores! En las luces analambas ¡Suscríbete al canal!